Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Después de dos días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. El profeta Oseas anuncia la victoria de la misericordia de Dios y sin saberlo preanuncia la resurrección del Señor. Este tiempo de cuaresma es un tiempo verdaderamente propicio para profundizar en el misterio de nuestra salvación. Esforcémonos por conocerlo y darlo a conocer. Iniciemos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme en traer a la intimidad de tu corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este último día de la tercera semana del tiempo de cuaresma. Ya nos vamos sensibilizando cada vez más con la palabra del Señor que nos llama siempre a la conversión. Le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor y Dios nuestro, nos alegramos por la celebración anual de la cuaresma y te pedimos que participando del misterio pascual podamos gozar plenamente de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor quiere amor y no sacrificios. El Señor quiere amor y no sacrificios. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. El Señor quiere amor y no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contricto. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. El Señor quiere amor y no sacrificios. Trata bien a Sion, Señor, por tu bondad. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, las oblaciones y los holocaustos. El Señor quiere amor y no sacrificios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para rezar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana. Yo pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, el pecador, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado y perdonado. Pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa, qué hermosa esta lectura del día de hoy. Estamos con San Lucas, capítulo 18, 9 al 14. Esta es una lectura que nos anima a nosotros a mirar ante Dios, a levantar los ojos ante Dios y decir en qué condición nos encontramos. Son dos figuras, dos figuras clásicas, dos figuras que el Evangelio nos propone aquí, nos dice el fariseo. El autosuficiente. Entonces él dice, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y bueno, puede ser, hasta ahí te aplaudo mi hijo, no hay problema, no soy como los demás hombres, listo. Muy bien, ¿son ladrones? Sí, sí, vos puede ser que no toques nada, no seas ladrón, no seas corrupto. Muy bien, no sos ladrón. No soy injusto, también no soy injusto. Muy bien, procurar siempre la justicia, hacer, no hay problema. Y tampoco sos adultero, y no, tampoco, o sea, sos una persona muy fiel, ¿verdad? Ahí en tu matrimonio, no sos adultero. Ni tampoco como ese publicano. Pepe, stop, 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 Pepe, Pepe Gatuya, repoema. Queridos hermanos, aquí justamente es donde nosotros nos equivocamos normalmente. Porque puede ser que hagamos siempre nosotros un camino, y eso está muy bien, así como dice este fariseo. ¿Ya pongan ahí? ¿Ya forzaron ahí? Bueno. Pero aquí Jesús, el Señor, no admite esto. No soy como ese. ¡Shit! ¡Dajai piseba! ¡Shit! ¡Dajai piseba! Ahí está entonces nuestro error. El que jamás cometió un solo pecado que tire la primera piedra. ¡Que tire la primera piedra! Entonces, la muñequita fina que está ahí, entonces, no. Aquí el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Primero tenés que mirarte, tenés que mirarte. Y en todo caso, también puede ser que veamos y vemos luego los errores, ¿verdad? En tantos hermanos. Eso quiere decir el cambio, la metanoía, el cambio de mentalidad. Queridos hermanos, esto es lo que el Señor nos está pidiendo y esto es lo que el Señor, de cierta manera, también nos está exigiendo. Porque Él, entonces, aquí se lanza contra el otro. Esto es injusto, no soy adulto como él, ni tampoco soy. ¿Por qué? Porque ayunan, las llenas de dos veces por semana. Pago. Oye, ahí lleva la habitante y pago mi vela, el famoso diezmo. Ese puede es querer deslindarse en su vida. Ame, ema, cuinde, ame, ema, cuinde. Como si fuese que eso es lo esencial y lo fundamental. No, no. Eso no te salva de nada. Pago el diezmo. Por todas mis entradas. Bueno, esa es la primera presentación del fariseo. Pero terminará después el Evangelio diciendo, les aseguro que este último volvió a su casa justificado. Mientras que el primero decía el fariseo, no se fue a su casa justificado. A pesar de que él se fue ahí a rezar. Entonces, el otro, sin embargo, dice, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos. Porque oye, esa cua. Lo que el Señor quiere es justamente esto, queridos hermanos. Ya, esa cua. Ya, esa cua. Tampoco es decir, yo soy pecador, yo soy pecador, ya pues todo bebé. No. Tampoco es decir, nos estamos aplaudiendo aquí al que es pecador. Todos seamos pecadores y vivamos en el pecado. No. Aquí no hay ningún aplauso, ninguna clase de pecado. Sino que aquí lo que Jesús nos está enseñando a entender es que teniendo tantos pecados, siendo tan limitados, tengamos esta actitud ante Dios. Entonces, de humildad, de reconocimiento de nuestras faltas. Y desde ahí entonces, al ser este camino de salvación, se golpeaba el pecho, diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Porque el Ander y ella, cuando sos pecador, ah, entonces vas a decir, desde ahora, Señor, voy a comenzar a hacer en esta cuaresma un nuevo camino, el camino de la salvación, de la conversión. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones, nuestras súplicas e intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestra iglesia, para que nuestra oración a Dios sea con humildad y con un corazón sincero. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestros pastores, para que las prácticas coresmales les ayuden a vivir con mayor espíritu de hermandad. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los jóvenes, para que abracen de corazón la fe y respondan a la llamada de Dios. Oremos al Señor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen la vida eterna junto con el Dios de la vida. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Escucha, Padre, todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, seré víctima de amor, uniendo a esta oblación, mi pobre corazón. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió pagando mi delito. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, purificados por tu gracia, nos acercamos a tus santos misterios. Permítenos que al celebrar esta Eucaristía que nos has dado, podamos rendirte una alabanza perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos cantando. Dios del Señor, Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, en el cielo. Oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, oh Hosana, oh Hosana. Oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, en el cielo. Oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Inipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha fe y confianza Decimos la oración Que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Tu pañan de llera Ovechara Ovechara Jesucristo Tu pañam de llara Obesara Tu pañam de llara 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Señor, no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En tus ojos sonriendo has dicho mi nombre. Hoy, en la arena, en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Oración final Concédenos Dios misericordioso Venerar con sincero respeto la Santa Eucaristía Que continuamente nos alimenta Y recibirla siempre con profundo espíritu de fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo A la auxiliadora de los cristianos Que ilumine nuestros pasos hacia Dios Hacia una verdadera conversión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Traigo una rosa blanca Para María Para María Para María Para María Es una rosa suave y sin espinas 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 Como ella quiero darle toda mi vida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.